Nos quedó pendiente de la Eurocopa, el debate de si Steve Clarke debe seguir o no al mando de la selección. Bueno, acá estamos, acá estamos en un nuevo video, en este caso, ¿Cómo andás, Paul? Bienvenido nuevamente al canal, y algo que, bueno, dijimos, vamos a dejar que pase un poquito el tiempo para analizarlo con calma, no analizarlo en caliente, y bueno, acá estamos, acá estamos, después también de una fecha FIFA que ha concluido. ¿Cómo andás? Estoy bien, estoy bien, un poco realmente decepcionado, triste o frustrado, quizás, con la actuación de la selección escocesa en esta fecha FIFA, vamos a ahondar más en los partidos que ha jugado y en los últimos partidos que ha jugado la selección, y creo que ha sido correcto lo que hemos hecho de esperar a después de la Eurocopa, porque quizás lo que dábamos opinión tras la Eurocopa para una opinión muy en caliente, y ahora hemos visto un poco más hacia dónde va esta selección escocesa, y si mejoraba o empeoraba o seguía igual, hemos visto a ver los cambios que ha implementado Steve Clark después de la Eurocopa, que tampoco fue muy exitosa, podríamos decir. Sí, hay muchos temas para hablar, incluso hasta renovaciones, esto es un video que un poco es para armar, con lo que tengamos ganas de decir, pero digo, se puede hablar de bajas que tiene esta selección, con respecto, por ejemplo, a la del retiro de Calum McGregor, que ya que está lo comentamos ahora, no sé qué opinión tenés vos al respecto, pero la verdad que a mí me sorprendió, un juego de 31 años, que siento que tenía un par de añitos más para poder jugar con la selección de cara al Mundial, que era una pieza importante, y me sorprendió, y un poco lo lamento, no sé cómo lo ves vos, si crees que es acertado o no, obviamente es su decisión personal y es respetable, pero bueno, creo que todavía lo necesitaba un poco la selección a él. Sí, no, no, totalmente de acuerdo, realmente me sorprendió esa noticia, y claro, y creo que le falta algo a esta selección también, y creo que realmente aportaba mucho a Calum en ese equipo, y no tenerlo yo creo que quizás se ha notado un poco en esta fecha FIFA, que ha ocupado su lugar McLean del Norwich, que has comentado en el directo que no es lo mismo, un jugador que por lo visto quizás no está muy satisfecho en el Norwich, porque ha tirado algunos guiños, que lo has mencionado anteriormente en el directo, pero para que esté aquí en el vídeo, que ha hecho algunas declaraciones ahí tirándole un poco la caña al Rangers. Sí, sí, pues el club de su familia, de su infancia, y que quería un poco insinuar que quería fichar por el Rangers en el mercado, no terminó sucediendo, así con el agente del Norwich no se estará muy contenta, igual es un jugador de muchos años ahí, no creo que lo maltraten, pero bueno, volviendo un poco a lo de, claro, él termina siendo el reemplazante natural, claro, McGregor, Kenny McLean me parece, entonces como que claro, y bueno, para completar lo de McGregor, que me parece que, tomémoslo el momento de comentarlo, porque es un jugador muy importante, a los 32 naciones dejó la selección, con la selección mayor disputó 63 partidos y marcó 3 goles, y después uno de ellos fue en la Eurocopa, contra Croacia en la Eurocopa pasada, y bueno, había participado también de la Sub-15, la Sub-16, 17, 19 y 21, y después declaró que jugar para Escocia siempre significó mucho para mí, y alcanzar dos torneos importantes siempre será un verdadero orgullo, y marcar en Hamden, en la Eurocopa, frente a nuestros fanáticos y seguidores siempre será un momento especial. No declaró mucho, no profundizó mucho sobre los motivos de su retiro, la verdad, pero bueno, entiendo que será como que, porque siempre dicen, bueno, cumplió una etapa, esas cosas, pero bueno, no profundizó mucho. Yo, análisis mío, quizás la temporada pasada, vio que ya empezó a tener algún problema de lesiones, que se perdió algún tramo de temporada con el Celtic, y dice, bueno, quizás ya tengo que cuidarme un poco más, y prioriza el Celtic, no sé, esto es especulación mía, no es información ni nada, así que bueno, pero bueno, pierda él, y volviendo a eso, digo, bueno, se va McGregor, caras nuevas aparecen de golpe en esta selección de Steve Clarke, el debate que queremos traer es si Steve Clarke debería o no dejar la selección, si la federación escocesa debería tomar una decisión al respecto, antes de ir a esas caras nuevas, que bueno, no hay mucho que mencionar, sino, viste, los Lewis Morgan, los Ben Doe, bueno, Connor Barron aparece, hay como una renovación, viste, bueno, aparece Ryan Gould, que acá Pablo Bogadilla lo ha pedido, pero desde antaño, hay gente que lo pide, hace muchísimo a Ryan Gould, pero bueno, como jugaban la MLS, y no era tan tendencia la MLS antes, ahora parece que sí, entonces, de hecho, Lewis Morgan también juega en la MLS, así que bueno, no sé si me está pasando alguno, ¿no, Paul, o vos querés comentar algo? También, no es de la MLS, sí, también Max Johnston, Deutsch, que llega a la selección también, que no me sonaba haberlo visto, por la selección, y John McCracken, que bueno, llega como ahí, como tercer portero, diría yo, pero bueno, que es un cambio respecto a Liam Kelly, que es quien había ido yendo a la selección, pero ahora al ser, no ser ni portero titular de su equipo, que era el Motherwell, ahora está en el Rangers, y es ahí, reemplazo, tampoco juega mucho, ha decidido traer a alguien con más minutos. Este es un poco el contexto, ¿no?, que me parece importante traerlo, y bueno, ahora sí, hablar de Clark, bueno, a ver, él en su selección, o en la selección, ha estado desde 2018, o está en la selección, fue de Alex McLeish, que de hecho lo mencionaron en el último video, bueno, después de ese periodo fatídico, segundo periodo de él, y fatídico para la selección, donde las cosas no andaban bien, se contrató al entrenador del Kilburnock, que lo había hecho bárbaro, muy buenas temporadas dirigiendo allí, y bueno, desde 2019, está en el club, o en la selección, mejor dicho, tiene contrato hasta 2026, porque muchos me preguntan, mira, tiene contrato hasta 2026, incluso ha habido dirigentes de la federación que han dicho, mira, capaz que le renovamos, o sea, capaz que no corta ahí el vínculo, por declaraciones que hizo hace poco, pareciera que él dijo, parafraseándolo, para no buscar el textual, pero como que, esta es su última oportunidad, de conseguir pasar de grupo, de poder hacer historia con la selección, de algunos jugadores también, dice, entonces ahí dejó medio entreverde, que no seguiría siendo, más allá del resultado, después del mundial, clasificando o no, el entrenador de la selección, así que bueno, para los que preguntan, también está ahí ese dato, ya lleva casi 2000 días en el cargo, ha dirigido sus 59 partidos, ganados 27, 12 empatados, 20 perdidos, después tenemos puntos por partido, unos 58, normal, así que, los números son buenos en la selección, lo que sí han bajado mucho, con respecto a este último tramo, a este último año de hecho, no sé si lo querés comentar, pero bueno, los resultados buenos que salían antes, o que se daban antes, me parece que, en este último tiempo, ha cambiado un poco el clima, Sí, 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 desde el partido, homenaje de amistoso, de los 150 años, de la federación, que hicimos un vídeo, que era un amistoso, que se jugó contra, contra Inglaterra, hicimos un vídeo, así que os recomiendo, ese vídeo, desde ese partido, que fue una derrota, por 3 a 1, ante Inglaterra, justo hace, hace un año, han habido, 8 derrotas, 4 empates, y solo una victoria, de la selección escocesa, y esa victoria, fue contra una selección, mucho menor, como la selección de Gibraltar, claro, claro, bueno, ahí, obviamente, ahí pasó un poco, de que Escocia, cuando le gana a Georgia, le gana a Chipre, te acordarás, veo que ahí, se relajó un poco, ya la selección, porque ya estaba dentro, creo que necesitaba un empate, pero ya estaba clasificada, la Eurocoma, entonces, bueno, ahí vinieron, mi amistoso, de Inglaterra, que bueno, Escocia venía bárbaro, me chupó un huevo, que perdamos, o sea, no porque, no, no quiere perder con Inglaterra, pero digo, bueno, mejor jugador, ahora después de eso, se pierde con España, bueno, ya está, estábamos clasificados, no pasa nada, se pierde un amistoso con Francia, ahí se muestra que, Escocia no está al nivel de esas selecciones, o sea, está lejísimo, porque pierde categóricamente en todas, después consigue, bueno, empatar con Georgia, contra Noruega también, él consigue empatar, bueno, sacó esos puntitos, que necesitaba uno para clasificar, lo terminó consiguiendo, y ya está, listo, cerramos esa etapa, ahora vino este año, donde se jugó un amistoso, pierde con Países Bajos, 4-0, otra vez contra la selección top, o segundo nivel, pero como lo quieran decir, pierde categóricamente, pierde contra Irlanda el Norte, un amistoso, donde ahí sí, ahí hubo un warning, ¿no? Ahí hubo como una alarma, no sé cómo lo viste vos, pero está pasando algo. Sí, sí, porque estamos hablando de, estamos hablando de Países Bajos, estamos hablando de España, estamos hablando de Inglaterra, que son selecciones que uno no ve al nivel de Escocia, pero uno sí que ve a Irlanda del Norte, la ve inferior, yo creo, a Escocia, e incluso el ranking FIFA lo marca, que en teoría, supuestamente, Escocia debería estar ganándole a selecciones como Irlanda del Norte. Claro, bueno, esos fueron los amistosos de marzo, y ya después vino, bueno, la previa de la Eurocopa, que de hecho lo hicimos dos partidos en directo acá en el canal, se gana Gibraltar con complicaciones, recuerdo ese partido, hubo como cosas que no funcionaban del todo bien, pero bueno, del todo se gana, por cuenta, también lo que decía Paul, una selección sumamente menor, nos juntamos nosotros con mayor respeto, capaz que juntamos dos o tres pases y metemos un gol, pero bueno, se gana ese, y después se estaba ganando a Finlandia bien, y después empezó ese cambio, y en el final del partido él lo empata, también eso hay que decirlo, pero bueno, en definitiva, cuando tenés, uno se queda también con el resultado, y ve, Gibraltar, Finlandia, un empate y una victoria, cuando tenías que superar ampliamente esos dos partidos, ganás por goleadas, llegar con confianza a la Eurocopa, porque uno decía, bueno, cuando llegó la Eurocopa decían, bueno, ya está, no importa cómo llegue Escocia, no importa si hace mucho, no gana, esos partidos son especiales, pero en realidad sí importa cómo llegas a una competencia, y te importa que vos llegues con confianza, llegues ganando, viste, después podés venir ganando todo, y en la Eurocopa perdés los tres partidos del grupo, puede pasar, pero bueno, yo creo que lo anímico perjudicó mucho en ese llegar a la Eurocopa también. Sí, sí, no, en ese sentido, yo creo que es importante llegar bien al torneo, porque esos partidos previos son quizás los más importantes, porque es justo la preparación para el torneo, o sea, Escocia lo que hizo fue una muy buena primera etapa del clasificatorio, se clasificó y ya, ya ignoró realmente la forma o jugar también, Steve Clark probó muchas cosas, también se debe decir, y claro, al desvirtuar esa última parte de la clasificación y los últimos partidos, simplemente porque quieres probar cosas nuevas, o porque ya estás clasificado, entonces, claro, llegas a la Eurocopa con una forma que no conoces la victoria desde hace mucho tiempo, que es como llegó Escocia a la Eurocopa, o una victoria importante, como la que tuvo contra España en el clasificatorio, porque tuvo una victoria contra España que es realmente muy importante, claro, empiezas ya a tener malos partidos y no competirás contra Gibraltar en la Eurocopa, competirás contra selecciones grandes. Comparás este periodo que estamos detallando con el anterior, en donde jugaste en Nations League, que conseguiste el ascenso para estar ahora en la A, contra que se hicieron como Irlanda, como Ucrania, que ganaste buenos partidos, después en la clasificatoria, te lo que hice, Paul, ganaste España, superaste a Noruega, digo, Escocia también siempre hacíamos el chiste de, bueno, el fútbol champán de Steve Clarke, pero ganaba los partidos, y era sólido atrás, había cosas para destacar, por más que alguno puede decir, me gusta un poco más vistoso el fútbol, está bien, bárbaro, pero había cosas para destacar. Después vino un pedido de la selección, que la verdad que no hay mucho para destacar, era un desastre atrás del otro, y así llegaste a la Eurocopa, que ahí es lo que decía yo, ahí son los partidos por los puntos, y los que valen, no me importan los emistosos antes, pero bueno, sí influyeron claramente en Anímico. Ahora, como les decía, y después llegamos a la Eurocopa, bueno, tuvimos el golpe durísimo contra Alemania, que bueno, uno mira con el diario el lunes, ahí me repasaban en el directo, de que hubo alguna caída también de Ghana ahí, y es cierto, pero bueno, era bueno, de ese resultado ponele, puede pasar. Ahora, después acá se un buen empate con Suiza, o no sé si quiere agregar algo del partido con Alemania. No, el partido con Alemania fue un duro golpe de realidad, y creo que, yo creí que, que ahí Escocia se iba a hundir, y yo creo que aquí hay que darle, quizás un poco de minuto, porque los siguientes dos partidos, sí que los compitió, no con Alemania, porque con Alemania se vino abajo, y no había cómo salvarlo. tuvo la expulsión de Portius, también jugó uno menos, pero, pero sí, sí, no compitió nunca. No, y creo que en los últimos, o los partidos que comentaremos a partir de ahora, ha competido en todos, claro, pero no solo sirve competir, a veces hay que también sacar el resultado. No, obvio, lo que pasa es, una selección que antes destacaba por los resultados, y también Esticlar jugaba eso, decía, mira, yo gano, a mí no me importa cómo, yo gano los partidos. Lo que pasa es que después cuando, que pasa con todos los entrenadores de ese estilo, que vos decís, mirá, yo gano, a mí me importa ganar, no me importa cómo, fantástico, pero si vos no ganás, no hay nada atrás, no hay absolutamente nada, está vacío el casillero, no hay nada para destacar, porque vos te basabas solo en ganar. Entonces, si vos me decís que te gusta, no sé, otra cosa, otro fútbol, o aparte del resultado, viste, mostrás un juego, una idea, algo bien elaborado, y que uno pueda valorar, bueno, decís, bueno, hoy no gané, pero, usted tiene una mala racha, pero el equipo está jugando bien, viste, tiene, funciona el equipo, por más que después el resultado no está, bueno, vos podés valer otras cosas, pero si vos solamente te basás en el resultado, y después el resultado no está, fuiste. Y después, sí, bueno, saca un buen empate con Suiza, y después llega el partido con Hungría, donde tenía que ganar, ¿no? Y después, bueno, yo militaba por el empate en ese partido, finalmente, no había servido nada empatar, y estoy claro, ahí arriesga en ese partido, ¿no? Y sobre todo en el tramo final, para mí arriesga demasiado y muy desordenadamente, pero en definitiva arriesga, ¿no? Que es lo que pedíamos, y bueno, termina siendo el gol en el último minuto, que no cambió mucho eso, pero también arriesgó tarde, no fue un partido en donde apostó nuevamente a él, aguanto, lo voy trabajando el partido, por ahí no me desordeno mucho, y en algún momento voy a meter un golcito, y con eso gano el partido y clasifico, y eso no terminó pasando, ¿no? Como que se fue todo dilatando, y bueno, arriesgó después mucho, y mal al final, y se perdió. Entonces, ahí es donde quiero ir, porque después también comentar nuevamente, ya un poco lo decíamos, pero digo, sus logros, además ya de estas derrotas, o de estos números tan malos del último año, claro, previamente, o tenés un doble ascenso en Nation League, que lo agarra en la Liga C, o lo mete en la Liga A, dos clasificaciones en la Eurocopa, dos veces consecutivas, o sea, son cosas que no sucedían, hacía muchas décadas, y lo ha conseguido él, consigue llegar a un repechaje de un Mundial, se quedó muy mal eliminado contra Ucrania, que ya ve, pero bueno, que sea, se llevó a esa instancia de repechaje, entonces, por eso son un poco los logros, los pergaminos que puede Stilkratz sacar. Y ahora, acá abrimos un poco el juego, y te quiero escuchar, ¿qué está pasando? Escocia debería prescindir de Stilkratz, yo, a ver, para arrancar voy a decir que, olvídense, o sea, no sé qué tendría que pasar para que decidan despedirlo, o sea, no, no, no sé. No. ¿Vos lo ves posible? Vamos a arrancar por ahí, antes de ir a nuestra opinión y en el análisis. ¿Vos ves posible que de alguna manera la federación pueda decidir antes del Mundial despedirlo? Para nada, yo creo que para nada, porque siempre tiene algo que agarrarse, Steve puede mostrar todos los logros de los que hemos hablado, y a pesar de que pierda estos partidos, siempre hay la justificación de que estamos en una liga, como por ejemplo en la Nations League, estamos en un sitio donde Escocia no debería estar, porque pasa de la liga C a la liga A con dos ascensos consecutivos, que es algo realmente impresionante, entonces sacas otra vez el logro que ha conseguido Steve Clark, no, no creo que ocurra, o sea, yo creo que lo que puede ocurrir es que no se clasifica al Mundial, y entonces ya se prescinda de Steve Clark, no se le renueve el contrato, y hasta aquí llegue la etapa de Clark a la selección. Yo creo que él renunciaría, no haría falta ni que, creo que se como que diría, bueno ya está listo, declararía que no va a continuar. Un poco lo estaba diciendo él, ahora si encuentro la declaración, a ver si la encuentro la leo, pero hay que ver también, porque bueno, sí es liga de naciones, liga A, pero el otro día perdiste con Polonia, donde Escocia intentó algo nuevo, me parece, no sé cómo lo viste vos, intentó ser un poco más ofensivo, jugar al palo y palo, quedar totalmente expuesto atrás, con dos centrales lentísimos, me parece que ahí, no sé si leyó también el partido, porque si vos me decís que está jugando con Porto, y con Jack Hendry, bueno, me sirve. Ahora vos tenés dos centrales muy lentos, jugar tan alto, y el otro día perdiste con Polonia, que es una selección pareja, ¿viste? Entonces, yo no sé si tampoco le va a servir tanto de argumento, si pierde todos los partidos de Nation League, yo creo que cuando un entrenador pierde tanto, 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 o sea, se han visto casos donde, en una previa de un mundial, o de una cita importante, se puede prescindir de un entrenador, o sea, vos no ves de ninguna manera, que pueda ser echado Steve Clarke. Yo no lo creo, de verdad no. Yo creo que hay que esperar. Sí, sí, yo creo que también, quizás, pero yo creo que realmente siempre hay la justificación esta de que, sin Clarke, por ejemplo, no estaría en ese sitio de Nation League, por ejemplo, a pesar de que pierdan todos los partidos, es Clarke quien los ha llevado ahí, entonces se puede sacar eso, o eso, que eso no significa que, si pierde todos los partidos, estaría de acuerdo con que Clarke se vaya o no, pero, pero no creo que ocurra, eso es lo que estoy diciendo. Es verdad lo que decide, que hay que estar atento a sus declaraciones, porque claro, si Steve Clarke dice, estamos perdiendo, pero, estamos en un proceso de, la pueden chambullar, te la cambian, estamos en un proceso de reestructuración de la plantilla, hay muchos viejos, no va a decir así, pero hay muchos viejos que se van, jóvenes que llegan, estamos apostando por un fútbol más ofensivo, bueno, por el momento de resultado estaba acompañando, ya ahí te la pilotea, y capaz que con eso, simplemente ya convence a la federación de, bueno, hasta el mundial vamos, puede pasar eso, no te la descarto, así que, pero yo creo que hay que ver, en una situación de sucesivas derrotas, es muy complicado conservar un cargo, no es fácil en el fútbol eso, así que, sí, pero Clarke, conociendo a Clarke y sus declaraciones, a Clarke se le da muy bien esto de, de la huida hacia adelante, claro, acá había, yo había puesto, no un textual, pero sí, en base a la declaración, el análisis, de lo que comentaba ahí, de que nunca había pensado dejar la selección, después de la eliminación, o sea, nunca se le crucé por la cabeza a renunciar, cosa que pedían mucho en la comunidad, pero él no, y después que estaba decidido a ir al mundial, porque entiende que será su última oportunidad, tanto para él, como para los, para los jugadores, ahí me hace dudar, ahora que repaso la declaración, porque está diciendo la última oportunidad de ir al mundial, pero capaz que después en la Eurocopa, o sea, capaz que dice, me quedo dos añitos más, dice, bueno, no el mundial, pero por ahí, hasta la Eurocopa, y ahí me voy, no, hay que ver, entiendo que, hay que ver, hay que ver, en este contexto, ¿no? de, claro, claro. que llegue a un mundial, y esta oportunidad es difícil de dejar pasar. Claro, pero yo creo que si no llega al mundial, ya creo que no hay, o sea, se le acaba el contrato, creo que no hay ninguna excusa para, para que siga. No, así que bueno, después también podemos comentar, digo, porque a esto voy de entender, qué es lo que está pasando, yo creo que, insisto, hubo una relajación, luego de la clasificación, o prácticamente esa clasificación de la Euro, una relajación, hubo una asociación de partidos amistosos, no sé si muy bien puestos tampoco, porque jugar con Francia, había jugado con España, había jugado con, obviamente está bien, hay que jugar contra los grandes, y vender esos partidos amistosos, recaudar, pero bueno, como para entender qué es lo que estuvo pasando, bueno, Escocia de golpe, empezó a jugar contra rivales, que están por encima de su nivel, también jugó contra rivales, que están por debajo, y no jugó bien, y perdió, o no respondió, entonces, no sé si achacás, se lo estoy pensando un poco, sobre la marcha. Pero, tampoco creo que ayudasen esos partidos, a mejorar los, a mejorar los ánimos, al menos del equipo, mejorar la motivación, ni nada, para recaudación, podrían haber, podrán haber servido, yo creo, pero poner dos partidos, así como Francia y Países Bajos, juntos, creo que es algo que, ayudar a la motivación del equipo, a la mentalidad, no ayuda. Y después, el tema lesiones, no sé si vos crees que es algo, a considerar, o que él puede tener, ahí un argumento, me parece que, toda la selección, y todos los clubes, se les lesiona al jugador. Clark, sí, sí, no, no, para mí nada, para nada, pero, es la típica que te puede sacar Clark, de, no, las lesiones, no, es un poco. O sea, él perdió para la Eurocopa, pierde, perdió, sobre todo a Hickey, me parece, porque es un titular, muy sensible, porque tuvo a Ralston, que hace lo que puede Ralston, la verdad, que es un suplente del Celtic, o sea, ya a mí hasta me da cosa, criticarlo a Ralston, pero bueno, igual mal no le va, y no debería estar ahí. Pero digo, ese fue un, muy sensible, la de Dijks también, porque era un titular, viste, y lo pierde para el Euro, me parece, pero bueno, tampoco. Pero para mí no debería ser titular. O sea, bueno, pero eso es otra cosa, para él es importante Dijks. Clark, para Clark sí que es importante, pero Dijks para mí no da para ser titular en la selección escocesa. Para mí últimamente, pasa que fue muy importante en una época para la clasificación al Mundial, después para la Eurocopa, marcó muchos goles, pero hoy en día, sí, hace mucho tiempo que no, no lo está haciendo bien. Eso es cierto. Por eso también empiezan a aparecer oportunidades para Sean Clark, que tampoco aprovecha, para Tommy Conway, tampoco aprovecha. Che, Adam, bueno, en esta última convocatoria por lesión no estuvo, tampoco en la Eurocopa jugó bien, Che, hay que decirlo. Después, bueno, había tenido también la lesión de Ferguson, es un jugador muy bueno, pero Clark mucho no lo usa tampoco. Encima, si estuviera Ferguson, no es un reemplazante natural de McGregor, me parece que es un reemplazante de McTominay en todo caso, en esa media punta. Sí, sí. fue con Suiza, ¿no? Sí. ¿No? O en el último lo pierde, ¿cuál es que se lesiona? Se lesiona. Ya en el último partido no juega, no juega, me parece que se lesiona contra Suiza. Y, bueno, y muchos están preguntando, ¿por qué ahora empieza, me preguntan en el directo, ¿por qué Steve Clark apuesta por una línea de cuatro? Capaz que no es porque dice, bueno, me modernizo, quiero jugar más ofensivo, quiero poner más gente de ataque, sino simplemente, tiro la idea a ver si está de acuerdo o no, no tengo a Tierney. O sea, yo necesito a Tierney, o sea, o juego muchas veces con línea de tres, aunque sabemos que es una formación que le gusta, no voy a negarlo, pero digo, Tierney es fundamental en que juegue con línea de tres o no, porque Tierney no lo va a sacar, Roberto va a poner a Tierney, y tampoco lo vas a poner de central en una línea de cuatro a Tierney. O sea, al no estar Tierney capaz que dice, bueno, tengo la oportunidad de probar algo distinto. Sí, sí, yo creo que es eso. Yo creo que juega con línea de tres, aparte porque le gusta, porque quiere tener a Tierney y a Robertson en el mismo equipo, y sin línea de tres no se entiende, tener a Robertson y a Tierney, porque los dos son laterales izquierdos, pero pone a Tierney como central por izquierda, y a Robertson de carrilero. Sí, lo vemos así. Bueno, como que en vez de las lesiones no son excusa, tampoco son excusa al calendario del partido, porque la verdad que ha tenido un montón de partidos para ganar y no los ganó, como tuvo otros muy difíciles, que bueno, por ahí era lógico que por ahí no conocía ganarlos, pero a veces también son amistosos, el rival, no sé, Francia se relaja, o País de Bajos se puede relajar, digo, está la oportunidad de ganarles, no es que son imbatibles. Entonces tampoco me parece eso, estoy analizando como argumentos que podría tener Clark para defenderse, y que me parece que no son válidos, y después también eso de que vos decís, mirá, porque eso lo vi también, porque uno como, o yo hago autocrítica, y siento como que para mí me pasé un poquito de conformista, como que me, lo defendí demasiado, con eso de, bueno, es lo que tiene Escocia, y después ves selecciones que de golpe aparecen en la octava final de, no sé, Hungría, Hungría se metió en la octava final, de Eurocopa, y qué tanto más tiene Hungría que Escocia, y por qué ellos sí pueden y nosotros no. Obviamente hay un componente histórico, Hungría lo habíamos repasado, había pasado varias veces a la octava final de Eurocopa, y Escocia nunca, entonces, pero, pero es verdad que por ahí hay una selección, una generación que por ahí no se está aprovechando al máximo, por más que a veces se clasifique a los torneos, pero después en los torneos de pena, porque la verdad que Escocia en las últimas dos euros dio pena, lo más destacable es que le sacó un empate a Inglaterra en Wembley, y jugando con Stephen O'Donnell en D4, y bastante raca, ¿no? Sí, sí, es verdad que se puede hacer esta crítica, creo que es válida, creo que ha ido muy a rachas la selección, porque tuvimos una muy buena racha, como ahora estamos teniendo una muy mala racha, y como bien dijiste antes, no hay nada atrás para sostener a Clark, no hay ningún juego para sostener a Clark, pero simplemente creo que se reduce esto de la selección escocesa a que la federación pueda hacer algo, y sinceramente, como hemos comentado, creo que la federación no va a cambiar nada, y que Clark tiene muchas cosas para sacar, para decir, mira, yo he hecho esto, yo he convertido a la selección escocesa en esto, yo he logrado esto, que no se había logrado en años, entonces, es quizás un poco comparable a veces cuando en el Atlético de Madrid se pide que se despida el Cholo, porque no ha logrado objetivos, no ha logrado cosas recientemente, pero él te saca que ha convertido al Atleti, o ha vuelto al Atleti, a una situación de grandeza, a una situación de poder más o menos estar al nivel de los mejores, en este caso con Escocia, estar en el grupo A de la Nations League, cuando estaba en el grupo C, entonces, creo que este factor, de todo lo que ha conseguido Clark, con la selección, creo que pesa muchísimo, y hace que, que sea muy difícil, despedirlo, en esta situación, porque básicamente, con el argumento de, yo se he hecho, yo se he convertido en esto, y quizás, ha mal acostumbrado al aficionado escoceso. Ahora, yo lo que le doy un punto, es que siento como que, está habiendo una renovación, como algunos cambios de nombre, o jugadores nuevos que aparecen, y que por ahí, bueno, por lo que, juzgando esta última fecha FIFA, va a ir lo de Portugal, bueno, es un partido que un poco va a descartar, porque, bueno, es lógico que tiene una superioridad, de plantilla increíble, al lado de Escocia, pero digo, analizando el partido de Polonia, creo que apostó algo, que no venía haciendo mucho, apostó un palo a palo, a un partido de ida y vuelta, con errores, porque me parece que, cuestiones que no se plantearon bien, sobre todo, la parte, o, cómo desarrollar el partido, a nivel defensivo, pero bueno, también es verdad, que te has tenido jugadores, que meten goles, como Scott McTominay, y no se están aprovechando, ¿por qué? Porque atrás, no estamos siendo sólidos, como supimos ser. Así que nada, te pregunto, Paul, ahora sí, si vos fueras el presidente, de la Federación Escocesa, ¿qué harías con Clark? ¿Lo despedirías, en este momento, o parirías un poco más? ¿Qué hacemos? Yo esperaría, yo esperaría, yo haría, lo que creo que, la Federación va a hacer, que es esperar, a ver si clasifica el Mundial, si no clasifica el Mundial, está despedido, y si clasifica el Mundial, debería, debería quedarse, a ver qué actuación, qué actuación hace, hace en el Mundial. Sí. Esa es mi opinión. Sí. Sí, sí. No, simplemente, simplemente creo que eso es, es lo que se debe hacer, y opiné esto, en la Eurocopa, y creo que estos dos partidos, creo que no me han hecho, no me han hecho cambiar de opinión, veremos, quizás cambie de opinión, más adelante, si la selección, realmente, empieza a acumular resultados, realmente, muy desastrosos, creo que quizás sí, que habría que hacer un cambio, pero en estos partidos, ha, relativamente, ha competido, ha estado cerca, de sacar un empate contra Polonia, de, quizás, bueno, estuvo, aguantó bastante, en el partido, contra Portugal, y eso da un poco de pensación. si hubiese perdido estos partidos, 7-0, bueno, una, una, o 3-0, si no hubiese competido, en, en ambos, en ninguno de los dos partidos, quizás mis declaraciones, quizás, lo que diría, sería distinto, pero viendo lo que he visto, en estos dos partidos, no, no me ha hecho cambiar de opinión, respecto a que debería quedarse, hasta, hasta ver si clasifica para el mundial. Sí, con Polonia también se vio un poco, una reacción anímica también, porque, iba perdiendo 2-0, y lo empató, digo, después se le cae al final, porque, bueno, Granjali estaba pesadísimo, cansado, y llegó, tontamente a cometer el penal, de hecho, los dos penales, fueron tontos de rato, ni de Granjali, por impericia de marca, básicamente, no, errores técnicos, de defensa, y, que bueno, también ahí, digo, y qué tanta culpa tiene, Clark, de que, sus defensores cometan errores infantiles, pero, pero nada, sí, yo estoy en la misma de, pasa que, en un momento, ya se te va agotando la paciencia, viste, pero, sí, tampoco, siento lo mismo, de que no, no cambió tanto mi parecer, con respecto a la Euro, en donde lo banqué a Clark, en el último partido, nos chorearon, hay que decirlo también, porque, quedó de que, de que la transmisión, yo dije que estaba, que no era penal, y después vi los videos, y a Stuart Aranto, le comete penal, de ellos no lo cobró, pasa que después entró Steve Clark, en la de putear al árbitro, porque era argentino, y no criticarlo, porque cometió un error, ahí se le, el argumento se le, se le invalidó, pero, nada, pero digo, me parece que, estoy viendo, con lo de Polonia, veo que, veo como brotes verdes, de que por ahí quiere ir, por otro lado, entonces, quiero darle un poquito de margen, digo, ahora va a jugar, este año, voy a tener otros cuatro partidos más, por Nations League, contra Croacia, y contra Portugal, en octubre, y en noviembre, contra Croacia, y contra Polonia, tengo ganas de ver, en estos partidos, qué hace, por más que Escocia, por ahí termina descendiendo, me gustaría ver, che, bueno, cómo, cómo, para intentar armar, otra Escocia, o que juegue algo distinto, ahora sí, todos estos cuatro partidos, te estoy diciendo, son todos derrota, no, ni siquiera todos, te digo, son dos derrotas, dos empates, digo, llegamos a fin de año, Escocia no gana un partido, y me parece que quizá, o sea, si me preguntaba a mí, siguiendo el juego, yo, antes de fin de año, no gana, algún partido, y no juega, más o menos bien, y juega un fútbol más ofensivo que yo, y yo me sentaría con él, y por ahí, no sé si lo despediría, pero, me sentaría con él, a decir, che, qué está pasando, me parece, o al menos sentarme con él, mis co-equipers ahí en la federación, y decir, che, lo despedimos, debatir el tema, de si hay que despedirlo o no, porque después ya viene el 2025, la clasificación mundial, y mejor arrancar un periodo, con un entrenador, que tenga la confianza de, de la junta, o de no la junta, de la federación, y también que la, los aficionados, los que van ganaclar, se van cayendo uno por uno, a estas alturas, entonces, bueno, hoy no lo despido, pero no sé si, le daría, como vos entiendo que está diciendo, darle, sí o sí, el proceso, a cualquier costa, hasta el mundial, así que bueno, esa es mi opinión, yo si, hasta fin de año, no veo una, una reacción, yo creo que, habría que despedirlo. A ver, es una, es una, es una idea interesante, lo de traer un nuevo entrenador, para, hacer el, el proceso, para, para el mundial, es una idea interesante, pero, sinceramente, creo que, se, o sea, Clark se merece, por todo lo que ha conseguido, creo que, lo mantendría, para, para ese, para ese proceso, clasificatorio, eso digo, si, ¿quién? ¿Quién? Digo, si no es Clark, ¿no? Porque, claro, esa también es una muy buena pregunta, decían, bueno, el Hartz, no le está contando la vuelta ahora, después, David Moyes, ojo. Estaba, estaba ahí, estaba ahí al acecho, recuerdo ahí, creo que no, en uno de los directos que sí. Le tiró flore, a Steve Clark, pero, medio como, candidateándose, diciendo, eh, ¿quién no querría agarrar? Sí, sí, Bueno, perdón que te interrumpí, no sé a qué ibas, pero digo, también es una pregunta, antes que se me olvide, porque yo me olvido de las cosas, preguntar si no es Clark, ¿quién? ¿no? Porque si traigamos una oferta, o otra opción, que sea superadora, ¿no? Si no, nos quedamos con Clark, pero no sé a qué ibas a poner el argumento. Claro, es un punto interesante. No, ese también era un punto interesante que quería dar, que, que si no es Clark, también, las opciones, a ver, habría, habría que, eh, valorarlas, pero yo creo que, si, el resto de partidos de la Nations League, hay que ver mucho las sensaciones, creo yo, si los, el resto de partidos son, derrotas, sin que Escocia pueda competir, eh, los partidos, entonces, yo, me plantearía, que Clark no dirija, eh, las eliminatorias al mundial, aún, ah, ahora bien, si Escocia, en los partidos que quedan, logra competirlos, logra estar dentro de los partidos, yo creo que, con eso, con eso yo estaría conforme, y con, y que gane, y con, o no, dime, que gane alguno, o incluso perdiendo a todos, vos, te conformás, y, si, a ver, habría que sacar algún, algún resultado, pero yo pienso que, si, si se compiten los partidos, yo dejaría, dejaría, a, a, bueno, estamos bastante similar, entonces, eh, con la salvedad, quizás, de que yo creo que, habría que ganar, uno o dos partidos, de los que quedan, porque, la verdad que la racha, viene siendo muy, muy mala, pero bueno, estamos entonces, al menos desde nuestra opinión, o la del Expreso Escocés, más o menos vamos por ahí, creemos que, todavía hay que darle un poquito, más de margen a Steve Clark, pero, que empiece a mostrar cositas, como nos gusta decir a nosotros, eh, invitamos a la gente, a que deje el like, eh, sobre todo, y que se suscriba, si no está suscrito, que, que estamos muy cerquitos, de 2.200 suscriptores, eh, y después que en comentarios, obviamente, tienen ahí, sé que a todos les encanta, hablar del tema Clark, así que bueno, expláyense, cuéntenos sus opiniones, si, si da ahí lo debatimos, intercambiamos pareceres, pero, pueden intercambiar entre ustedes, también, bueno, se abre el debate, de que, que hacemos con Steve Clark, que es un entrenador, que ha dado mucho a la selección, en este último tiempo, pero, eh, que ahora las cosas, no están funcionando, y vale la pena sentarse, como estamos haciendo acá con Paul, a analizar, qué está pasando, en la selección escocesa, eh, y cómo seguimos, eh, obviamente la federación, nosotros podemos hablar, todo lo que querramos, pero tiene una pinta, de lo que dijimos acá, de que hasta el 2026, va a estar este cara ahí sentadito, cada tanto yendo a ver fútbol escocés, que hace poco va a haber al Kidman, o va a haber un poco de todo, pero, pero va a estar ahí sentado, creo que, lo dije antes, como que, no me imagino un escenario, en donde lo despidan, antes de, del mundial, de hecho, eh, pero bueno, después estará nuestro parecer, que ya lo dejamos planteado, Paul, gracias por estar, no sé si te queda alguna otra cosa que quieras decir. No, yo creo que aquí hemos, hemos mostrado, mostrado nuestra opinión, y vosotros también la podéis mostrar en comentarios, como, como ha dicho Facu, que vamos a estar leyendo vuestra opinión, y, y bueno, y ahí es, es un debate interesante, y es un debate muy, que me parece muy, muy justo, y muy, muy bueno tocarlo, porque, porque después de la racha, y después de la estadística que hemos comenzado, creo que es un debate que, que, que es interesante, y que se debería hacer. Así es, nos veremos con respecto a la selección, en octubre, con la nueva fecha FIFA, y bueno, quédense prendida del canal, que bueno, estamos cubriendo los fines de semana, ahí la, la liga, el fútbol escocés, las copas, todo lo que va sucediendo, y, y bueno, y después de los videos que van saliendo, que ahí Pocopo les anticipó, que se viene un video de él en Finlandia, otros contenidos que tenemos ahí, para sacar, muy especiales, como, como siempre los tenemos acostumbrados. Gente, gracias por estar, y que, bueno, lo disfruten este video, no sé, la verdad que costó, costó un poco decir, encontrar el momento para, para poder analizar a, a Stevie, y su actualidad, pero bueno, creo que valía la pena. Gracias por estar, y nos vemos en el próximo video. Chau. Adiós. Adiós. Adiós.